Nadie sabe, nadie sabe Y aunque todos lo quieren saber Ni la clave, ni la llave De mi cuándo, mi cómo y por qué Me gusta ser libre Lo mismo que el viento Que mueve el olivo y riza la mar Tenderme a la sombra de mi pensamiento Luego de noche a comer Bueno pues Mané, con esta música nos vamos a Cuba ¿Qué te parece? Maravilloso, maravilloso O sea, maravilloso que nos vayamos a Cuba Y maravilloso escuchar aquí a Pilar, como siempre A Pilar Bollero, que esta tarde nuestra Bueno, esperate que me lío con esto de los cambios de hora O sea, esta noche nuestra Tarde suya será, ¿no? Claro, o sea, aquí serán siete horas antes que... Claro, que allí va a inaugurar el Festival de San Remo Oye, que los de Cuba son así ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Es que en Cuba han dicho que queremos un Festival de San Remo Pues lo ponemos aquí ¿Qué pasa? Sin problema, esto es como lo de Bilbao Que nacen donde quieren ¿Pero qué me estás contando? Lo vas a ver, lo vas a ver Pilar, buenos días Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Gracias por... Encantada de estar con vosotros Te veo muy despierta para lo temprano que es Gracias por madrugar ¿Qué es esto del Festival de San Remo en La Habana? Bueno, tú ya sabes cómo son los cubanos Pues como tú explicabas un poco Ellos han pensado que ese festival lo quieren ellos aquí Y lo han hecho para ellos Y como además de artistas y de músicos van sobrados Pues tienen un elenco maravilloso Que van a ser unos días extraordinarios Con el secreto santiaguero Con Elíades Ochoa Con la gran viva Omar Aportuondo O sea, tenemos una agenda llena de cosas bonitas Ya veo, o sea Hoy se inaugura el festival Y hoy cantas tú en los jardines del Hotel Nacional de Cuba Sí, ayer Hemos tenido ya una rueda de prensa En la que nos han presentado a todos Y hoy se inaugura el festival En ese hotel que tú conoces Que tiene unos jardines maravillosos El Nacional Y ahí va a ser la inauguración Con un cuarteto de cuerda Y en el que yo voy a tener la suerte De cantar No solamente a Carlos Cano Que tú ya sabes que también Vosotros sabéis que era muy cubano Y que hizo aquellas maravillosas habaneras de Cádiz Sino también recordar por supuesto a Solano Que me ha traído tantas veces A estas sierras cubanas Pero entonces lo del día 9 O sea, hoy se inaugura el festival Pero tu actuación es el día 9, ¿no? Bueno, tengo varias Porque me estoy mirando Que son varias Sí, el día 9 estoy en el París Con una cosa muy bonita Que han hecho los músicos del París Y me han incluido en el cabaret En el cabaret En el espectáculo que ellos hacen De jueves a domingo Y voy a cantar Lo siento mi amor Virgen de reglas Voy a estar también en Tropicana Varias noches Que me hacen muchísima ilusión Yo ya lo hice la última vez Que estuve aquí Pero esta vez también Me han invitado Y bueno Voy a ofrecer también Varias conferencias en ELISA Sobre la copla Y el Instituto Superior de Arte Y bueno Voy a hacer un vídeo Con Omar Aportuondo Con la que he tenido La suerte de grabar Un bolero maravilloso Que va a estar incluido En un disco Que está produciendo Mi querido amigo Enrique Heredia Bueno Tengo una agenda llena De cosas maravillosas Ya veo Muchísimas cosas Estás haciendo tu temporada cubana ¿No? Está claro Oye ¿Para cuándo un disco Con copla En ritmo de son? ¿No? Esto te lo está pidiendo La vida ya Pues estamos Estamos Haciendo una cosa Tenemos una entrevista Muy interesante Con el sexteto santiaguero Porque quieren hacer Una cosa conmigo Y bueno Y va a haber En breve sorpresas Sobre Sobre eso que cuentas Porque fíjate Que curioso Que la última vez Que yo estuve aquí El maestro Pancho Amar Me contaba Que muchas de las coplas Que nosotros cantamos María de la Ola Bien pagada Tani Llegaron evidentemente Y ellos la hacen Con esos ritmos Que trajeron los africanos Y que son todos Rumba O Aguancó Y nos pareció Que podía ser Una revisión Maravillosa Y es uno de los proyectos Que ahora Vamos a retomar O sea que vas a aprovechar No solamente Para hacer las actuaciones Sino también ya Para proyectos futuros Entonces Sí, sí Un viaje bien completito Tengo también Un concierto Con el repertorio El maestro Solano Con la sinfónica En Santa Clara O sea que Tengo unas jornadas Muy completas Pero yo creo Que van a ser muy bonitas Porque ya Hemos decidido Aprovechar ¿Cuánto tiempo vas a estar Por ahí Pilar Entonces? Voy a estar 15 días Vaya Solamente 15 días Todas esas cosas Y en 15 días Vas a cantar En tantos formatos distintos Bueno Es que me han puesto Una agenda He dicho tú Bueno La música A las 5 Entra al sitio A las 6 Pero bueno Es que Prácticamente Es una locura Pero seguro Que llegamos A todas partes Porque son cosas Muy bonitas Y las hago Con muchas ganas Y con gente maravillosa La que yo Admiro mucho Y me hace mucha ilusión Locuras De esas de las que gustan De esas de decir Lo vamos a hacer Va a ser complicado Va a ser un nivel De exigencia enorme Pero al final Va a merecer la pena Sí Es que además La Habana Es una de las ciudades Que no admite Soy el único Que no ha estado Porque Pilar va mucho Tú también has estado Yo he estado varias veces La última ya hace tiempo Pero es una ciudad Que no admite tibios Es como lo que dice La Biblia Que a los tibios Los vomitará Dios De su boca Pues la Habana Vomita a los tibios Esa ciudad O te enamora Yo estoy convencido De que cuando vaya Me enamora Seguro No, no Es que los cubanos Yo siempre lo digo Y lo he hablado Muchas veces con Antonio Esto es una ciudad El país en general Pero es una ciudad Que te envuelve Y te atrapa Y quieres volver Como Antonio Que cada vez Que nos juntamos Hablamos de Cuba O no te gusta Y no vuelves Pero es verdad Que no es ni tibios Qué bonito Porque a mí Los tibios no me gustan Claro que no Claro que no Ese es el tema Es una Claro Es que es Una oda a la decadencia Porque es una ciudad Que tú entras Y parece un decorado De una ciudad En ruinas Pero al mismo tiempo Tiene tanta vida Y la gente Siempre habláis de la gente De ese calor Es que como esas flores Que crecen en las ruinas De un edificio Que es un edificio De lo de arriba Y luego empiezan a crecer flores Ahí Pues es que en La Habana Es un poco eso Porque tiene tanta vida La gente Son supervivientes natos Y luego hay tanta música Y tanta alegría Es un contraste Que es maravilloso Claro Hay música Tú ya sabes Por cualquier calle Pero además Música bien hecha O sea No cualquier música Y es una ciudad Que la gente Tiene muchísima alegría Donde además Se quiere muchísimo Al español Esta ha sido Una región nuestra Más De verdad Tenemos muchas cosas En común Y yo creo que es un país Donde el español Se siente en casa De hecho Para una profesional De la música Como tú Pilar Cantar en Cuba Tiene que ser un reto especial ¿No? Porque ahí tienen Tal nivel musical Que hay que estar Muy preparado Pues sí Porque además Yo que siempre he sido Muy fan de la música cubana Y que tuve la suerte De conocer al maestro Con Pai Segundo Y siempre he perseguido Mucho El poder estar Con gente Como ellos ¿No? Y para mí Que la vida me regalara Poder cantar Con Omar Aportuondo Ha sido un sueño Ellos Tienen Un concepto De la música Muy claro Las cosas O le gustan O no le gustan No se andan Con chiquitas Y tienen Un nivel Profesional Impresionante O sea Cuando la gente Dice Es que Cuba Hay muchos músicos Es que Cuba Sabéis que Que los músicos Tienen una formación Increíble Y que ayer Por ejemplo Estábamos hablando De un pianista Alejandro Falcón Que va a ser Una de las personas Que me acompañen Y es uno de los grandes Del piano De estas nuevas generaciones Que están Saliendo En este país Y que Bueno Que ha parido Pianistas como Como Chucho Como Bebo Como el propio Iván González Ego Y como Muchísimos de ellos Y claro Venir a Cuba Es una responsabilidad Porque tú sabes Que así De alguna manera Te juegas el tipo Pilar Tú has estado Has dicho que has estado Ya en el Tropicana Lo digo porque Desde la Ignorancia absoluta Y vuelves otra vez Al Tropicana Pero eso como es Que es la magia esa De los que no hemos estado allí Eso como es Es como es Esos sitios míticos A lo largo De la historia Es impresionante Es un espectáculo Increíble Yo cuando me veo Allí rodeada Por aquellas pedazos De mujeres Aquellos hombres Como bailan Que disciplina Un espectáculo Que se hace a diario Precioso Bajo las estrellas Es increíble Y bueno Que me invitan a cantar Que además Ahí ha ido a cantar Fran Sinatra Celia Cruz Lola Flores Que también es muy querida En Cuba Y ha venido muchas veces Pues es un privilegio Y ayer me contaba Un amigo Que la última vez Que estuvo Edith Pia Fíjate De lo que te estoy hablando Cantó durante una semana Porque Bueno pues una vez que vienes Ya te enganchas Y al final Te dicen No un día solo No Y al final Haces todo lo que Lo que te piden Porque es un regalo Pues nada Cuatro Y además Sinatra Lola Flores Edith Pia Cuatro Mintundi Así Gentecilla Que me estoy acordando Meritorios Que se dice ¿No? Y luego Es que además Claro Yo en Cuba Entras en un local De estos elegantes Y pones música grabada Y te dan con el Laikiri en la cabeza Claro Porque allí hay tanto amor Por la música Que todo es un espectáculo De música en directo Es impresionante Además es que es eso O sea que Que yo por ejemplo Voy a cantar en el Parisien Con una orquesta Que tiene el Parisien De músicos Que hacen todas las noches Música en directo O en Tropicana O sea que Que es lo que está diciendo Antonio ¿No? Que todos Tienen su propia orquesta En directo Y es una maravilla Maravilla Es como viajar en el tiempo ¿No? Porque eso son cosas Que ya afuera Es complicado de ver ¿No? Esos locales Esas fiestas Y esa música en directo O sea entrar en un local En ese tipo de local Me refiero Que lo vemos muchas veces Pues en las películas americanas De los 40 Los 50 Efectivamente Que tienen que estar ahí Humphrey Bogart Con su smoking Y la orquesta tocando Y fumando todo Y tal ¿No? Un poco así Sí es que es un poco así Claro es verdad Entonces Es cierto que ya Eso no se ve en ninguna parte Porque desgraciadamente Música en directo Y músicos como tal Cada vez hay menos Desgraciadamente ¿No? Y aquí Sigue habiendo orquestas En cualquier lugar Que es una maravilla Poder entrar Como dice Antonio En cualquier local Y encontrarse Pues unos músicos Maravillosos Tocando Y además Que tienen Un gran conocimiento No solamente De la música tradicional cubana Es que Le dices que eres española Y te tocan El repertorio de Serrat De Lola Flores Es impresionante La cultura musical Que tienen ¿Y vas a rodar Un videoclip también? Sí Estamos haciendo Una cosa muy bonita Con Humara Y vamos a hacerlo En su casa Estamos preparándolo todo Para grabar con ella La voz ya la grabó Y yo la grabé Allí en Madrid Y el bolero Ya está cantado Pero queremos hacer Un videoclip Unas imágenes Para tener Ese momento De las dos Ahí para El recuerdo De todos Bueno entonces Lo de esta tarde No nos da tiempo Llegar Antonio No nos da tiempo Llegar No nos da tiempo Yo ya le he dicho Que yo una De estas giras Lo de esta tarde Es Lo de esta tarde En el Teatro Nacional Que es donde se va a inaugurar El Festival de San Remo En el Hotel Perdón En el Hotel Nacional En los jardines Que bueno Pues va a ser El acto oficial Y a partir de ahí Empiezan unos días frenéticos De muchísimas cosas De mucha actividad Muchos artistas Que ya han llegado A la isla Y también Los artistas de aquí Como por ejemplo Buena Fe Con los que yo también He trabajado Con ellos Y bueno Y van a estar también En este En este festival Claro Y tú en tu caso Hoy que cantas Pues mira Hoy voy a cantar Las Habaneras de Cádiz Que quiero hacerle un vino A Carlos Cano Voy a cantar Penita Pena Porque quiero también Recordar A Lola Que tantas veces Vino aquí Y que la gente Sigue pidiéndome Mucho Penita Pena Y voy a cantar también Parte del repertorio Del Maestro Solano Que como ya sabéis Tuve la suerte De grabar Con la Sinfónica Nacional De Cuba Y que además Está Bueno Estuve nominada Cuba Disco Y este año Que se cumplen 30 años Del fallecimiento Del Maestro Solano Que vamos a También hacer algo bonito En Cáceres Pues yo quería que Empezar aquí ya En Cuba Y como lo grabé Con la Sinfónica Pues también Vamos a seguir Con el repertorio De Solano Claro que estaba pensando Digo Maestro Solano El año pasado Se cumplían 100 años del nacimiento Y este año 30 de su fallecimiento ¿No? Sí Sí Y bueno Y ya os contaré Pero tenemos ahí Una sorpresa muy bonita Y queremos hacerle Algo en Cáceres Muy especial Y Rocio Durcal Y bueno Ya os contaré Lo que se ponga Lo que se ponga Lo que se ponga Bueno Lo de la Durcal Ya Ya hemos grabado Ya tenemos las tres canciones Con los mariachis De Alejandro Fernández Que lo está produciendo Enrique Y está haciendo Una cosa muy bonita Oye Ya Os lo mostraré Si conoces Alejandro Fernández Avisa antes Que me voy a nado contigo Hombre Hombre Soy hiper fan Yo lo sé Yo lo sé Si hay posibilidad De conocerle Me apunto Por supuesto Faltaría más Vamos Además me han dicho Que él es muy Que él es muy agradable O sea Que no le importará Que yo diga Mira que traigo aquí Un Que traigo aquí Un pesado De fans De fans Traigo aquí unos cuantos frikis Del club de fans Y apartemos Un otro vestido De mariachis ¿No? Pilar Ojalá Es un gustazo Te mandamos un poco De frío de aquí Que allí también Debes estar a gustito Si aquí Ahora no estamos Pues ya te decía Estoy frente aquí Al mar Hace un día estupendo Y estoy en tirantita O sea que imagínate Que maravilla Frente al malicón Pues un besito Que salga todo muy bien Estos 15 días Ya nos cuentas a la vuelta Oye muchísimas gracias Ya sabéis donde estoy Y sobre todo Un beso enorme Por haberos hecho eco De una cosa tan bonita Que me gusta tanto Muchas gracias Un beso Que os quiero Un besito Tu persona Tu boca será Cada día Cuando tu boca Gachiona Me dijo que Me quería Tantas cosas Tantas cosas Me dijiste Tantas cosas Que a tu embrujo Me rendí Engañosa Engañosa Todas ellas Engañosa Pero yo Me las creí Los pulsos Estuve parado Y hasta el corazón Perdido Cuando tus labios Enamorados Dijeron Casi cerró Como a nadie Te querido